Era uno de los mejores efectivos de la CIA que hemos tenido. Hasta que decidió ir por libre. Es responsable de la muerte de muchos agentes. Ese tipo no debería entrar en un consulado americano sin una buena razón. ¿Qué tal por Ciudad del Cabo? He oído que hay una vacante. Una vacante y 37 aspirantes. ¿Cómo voy a adquirir experiencias si me paso el día entre cuatro paredes? Soy Weston. Tenemos una reserva de última hora. Oh, Dios. Estaba bien, Frost. Desconecta todas las cámaras de la sala. Esto es legal. ¡Vamos, vamos, vamos! Recuerda la regla número uno. Eres responsable de tu invitado. Yo soy tu invitado. Han venido a por mí, pero me quieren vivo. A ti te matarán. Perdemos el tiempo. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Métete. ¿En serio? Sí. ¡Métete en el maletero! El piso franco no es seguro. Sigue el protocolo. ¿El protocolo? No, no hay protocolo para esto. ¿Quién viene a por nosotros y por qué? Creo que antes debes plantearte cómo atacaron tu piso franco. Alguien se lo dijo. Alguien a quien tú conoces. No te vas a meter en mi cabeza. Ya estoy dentro de ella. Así que trabajan juntos. Weston ha cambiado de bando. Esta noche no soy tu único enemigo. Esta noche no soy tu único enemigo. Puedes seguir ciego o puedes abrir los ojos. Voy a entregarte. Yo quiero que me entregues. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!